3, 2, 1, entro pero te digo que eso no te sirvió de nada y dice que se le diga ahora mismo suelta la barajada pero entiendo que en esto hermano sabe que ahora tu eres el papito babosada papito babosada pero quédense callados porque vengo camarada y ustedes no han puesto nada porque saben que cule de trabada pero estoy empezando así que alarma falsa pero es alarma falsa y yo rapeando la verdad te mato aunque ya tu estés descalza este man aquí no se entranza y si es la niña fina mi hermano la tenemos en la balanza pero cual balanza obvio no te has tirado mi hermano no te has quedado frustrado porque lo que has favorecido en nada y la balanza esta a nuestro lado dice yo para ese lado hey hermano te encuentro una playa le tiras al chiquito ahora mismo en la batalla parece que ahora mismo eres un canalla eres un canalla y si quieres entramos en una batalla entramos a la batalla porque ustedes son canalla en la manera como estructuro les pongo el proceso porque vienen hablándome y que de balanza cuando su ritmo no pueden mostrar ni un puto peso no pueden montar un puto peso yo rapeando la verdad que en esto yo pongo el cimiento y este enanito que me esta insuspenso y al chiquito yo le doy siempre muy atento ay voy atento pero no es cierto tanto si entiendo mas bien desconcentrado del concierto porque dicen que la balanza cae en presa tan sencillo porque yo hablo de pasión no del bolsillo y ahora hablan pabito de la balanza pero ahora yo vengo como avalancha se dice un niño que el que no traza avanza entonces ahora Julio te metido en plancha te metido en plancha te metido en plancha tu es como avalancha pero no escucha porque lo pongo que busque a tsunami el baler tiene mucha alabanza dice que es como la avalancha pero yo soy el tsunami si este es el tsunami y esa es la verdad yo soy el cigarrón que en esto lo ven atrapar a la vaina que me estan diciendo y yo no como un daño soy el la orucción ahora lo va a matar en su casa ay cuando tal no digas nada porque eres tan frecuente y te quemaste con tu misma lava obviamente porque lo tiran a nadie tirando palabras no usadas tantas recicladas tantas recicladas pero ahora lo veo loco porque me dice mucho pero yo lo escucho poco ahora sabes que ahora viene el loco no soy el tsunami soy el terremoto en ese terremoto pero te salio muy mal porque tu no ves que sobre la base yo te consumo él se sintio muy bien diciendo que es un volcán pero al final solamente eructo humo si yo eructo humo porque te haga poder fumar mi hermano y no como ninguno y esta man aun no lo ha notado dice que viene en plancha pero en plancha te quedas por retrasado pero Juan retrasado no digas mas nada mas bien todos rimas que no te habitan porque el volcán se perdió obviamente el talaba lo dejó fundido y se volvió ceniza se volvió ceniza pues ahora me toca a mi parece que no entiendes muy bien el PRI entiende algo que te voy a hacer sufrir yo soy el volcán ahora mismo bueno hablando de desastres naturales entonces miren como vengo porque yo si soy rapero a estos maricas enseguida les deseo los males porque los dejo como el puto pueblo de amero si lo deja como el pueblo de amero pero deseando las males mi hermano rapero entonces yo te lo vengo a decir si eres mal entonces amero tambien te va a caer a ti pero no amen de males y esfuerzos fenomenales porque esto yo le meto con mis vales obviamente va a decirlo porque estamos metiendo si son el terremoto soy el sismo ey el terremoto el terremoto el sismo pero mas bien ahora caes en el abismo me gusta la manera va a visto como suena entonces caes en el abismo caes en la candela caes en la candela pero yo soy ese fuego cuando vienes y te aceleras porque yo no me doblego cuando vengo improvisando siempre me sale genial eres el sismo pero soy el que te hace temblar guau chau Jason ya tu sabes aqui con Katián La Paz Chiquita en si y el Edwin Dor